Música Ponerle freno inmediato y un tate quieto, definitivo no solo a la minería informal de Remedios y Segovia, sino también a las bandas criminales, es fundamental para el senador José Obdulio Gaviria. Yo creo que esta es ocasión para que los gobiernos, tanto el departamental como el nacional, la fuerza pública y los expertos entren a tomar determinaciones, una persecución implacable contra las expresiones de la criminalidad y un apoyo de la minería ancestral. Por supuesto, el principal llamado es al gobierno nacional para que tome ya decisiones sobre la minería informal. Es un problema complejo en Colombia. Por un lado, hay unos artesanos dedicados a la minería y a esta gente hay que cuidarla, considerarla, formalizarla y permitirle su trabajo. Pero al mismo tiempo hay otros sectores que están dedicados a una minería, básicamente criminal, que utilizan lo que sale de allí para financiar incluso actividades delincuenciales. El gobierno, como gobierno, tiene que poner atención a esto. En la capital de la República, algunos dirigentes solicitan la presencia en el nordeste antioqueño de los ministros del Interior y Defensa, con el fin de encontrar una pronta solución a este conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!